¡Gracias! 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 Encerrada en su hotel, tan solo le queda esa estrella Ya no le queda a Carmin, ni nadie a quien extraña Menos mal, que esa estrella sigue allí Siempre, cada año ha dejado una huella en su piel Y sus piernas no aguantan los tacones Pero siempre que mira hacia el cielo y la ve Le dice, por Dios, no me abandones, no ¡Gracias! Cada fin de semana va al monte de piedad Y a la vuelta se compra una botella Ya no tiene más joyas que poder empeñar Tan solo le queda esa estrella Hace más de seis años que no prueba el champán Pues ya nadie lo compra para ella Pero no tiene nada que merezca brindar Tan solo le queda esa estrella Ya no le queda a Carmin, ni nadie a quien extraña Menos mal, menos mal, que esa estrella sigue allí Siempre, cada año ha dejado una huella en su piel Y sus piernas no aguantan los tacones Pero siempre que mira hacia el cielo y la ve Le dice, por Dios, no me abandones, no ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!